Vamos a nuestra segunda entrevista de este día en El Expertador. Tenemos a un joven político, pero antes que político, periodista, periodista y amigo. A tú, a veces tengo que decir que es amigo, porque sí lo conozco. No como el buen amigo, que Dios le siempre dice, buen amigo, buen amigo, todos somos amigos. Bueno, no. Jonathan Liriano, este amigo de hace muchos años, y ha estado incursionando en la política, fue candidato a diputado por el Frente Amplio, y lo tenemos aquí bienvenido, Jonathan. Bueno, gracias, dos grandes amigos, comunicadores de mi pasado ejercicio en el periodismo. Usted ha sido mi maestro, más que amigo. La gente tenía que saber que usted fue mi jefe y mi maestro en el Listing Diario, un honor para mí, y en el Caribe también. Qué bueno, qué bueno, te lo recuerdo. Jonathan, uno de los mejores periodistas que he conocido en este país. Jonathan. Quiero hablar de su situación ahora. Sí, ¿cuál es el cuadro? Porque incluso Esteban lo presenta como ex-candidato a diputado, y todavía eso no ha pasado, porque el proceso no se ha cerrado. ¿Qué es lo que pasa en el caso suyo? Bueno, en Santo Domingo Oeste, en la circuncrición 3, que es la más grande del país, que incluye los municipios de Santo Domingo Oeste, en parte, Boca Chica y Guerra, ahora mismo está en un proceso de reconteo de los votos nulos, la verificación de los votos nulos, y cuando terminen, hoy posiblemente, la Junta tendrá un boletín definitivo de lo que pasó en la circuncrición. Hasta el momento me ha tocado encabezar la cuarta fuerza política a nivel de diputados en la circuncrición. Después del PLD va la alianza que encabeza el Frente Amplio, y en esa alianza la nuestra es la candidatura más votada. Y nosotros estamos esperando ya que se den los resultados finales para tomar una decisión y expresar nuestro punto de vista. Pero vamos a poner algo en claro, Jonathan, discúlpame. ¿Al Frente Amplio fue aliado? No, nosotros hicimos una alianza de partidos aliados al PRM, el Frente Amplio, Dominicano por el Cambio, la APD, Alianza País. Pero sin el PRM. Y sin el PRM. Entonces, de los resultados electorales de la circuncrición 3, la más grande del país, el orden de votación es PRM, Fuerza del Pueblo, PLD y Frente Amplio. Y esa alianza, el Frente Amplio. Y esa alianza que encabeza el Frente Amplio, y ahí yo soy el más votado. Hicimos una campaña con propuestas, con contenido, contacto con la gente, y hasta ahora hemos tenido un resultado importante, y competimos en varias comunidades con los más votados de todo el municipio, de todos los partidos. Jonathan, pero ¿qué cantidad de votos ya se obtuvieron de manera directa? ¿Y cuántos votos de los nulos requerirían? Hay 10.000 votos nulos. Lo que no sabemos es el comportamiento de los votos nulos. ¿De un total de cuántos votos? De un total de cerca de... Ese es, los votos nulos son 10.000, y el total son más de 100.000 votos. O sea que alrededor de un 10% son nulos. Entonces, del total, ahora, el Frente Amplio, la alianza Frente Amplio, ¿sacó cuántos votos? ¿Y de esos cuántos votos tiene usted? Más de 8.000 votos sacó el Frente Amplio, yo soy el más votado. Todavía no sé cuánto es el total del mío, hasta que no se cuenten los votos nulos, superamos los 2.000 votos. No, pero hasta ahora, hasta ahora sí los nulos. 2.200 votos sacamos nosotros, y el Frente Amplio acumuló 8.500 votos y la alianza, y estamos viendo porque somos las cuartas fuerzas más votadas. Entonces, ¿cuántos diputados saca? 11 curules, por eso es la más proporcional del país. ¿Cuántos saca? 11 curules. 11 curules. Es la más proporcional del país, y estamos viendo que va a pasar con los votos. Estamos viendo que va a pasar con los votos nulos, que son muchos, muchísimos. Entonces, aún con el sistema de Homs, puede ser que una cuarta fuerza política le salga a un par de diputados. Sí, por la proporcionalidad, dependiendo del comportamiento de los votos nulos, que no lo sabemos. Y ahora han surgido muchas críticas al método de Homs, que es el método aplicado para la escogencia o la distribución de los diputados en cada circuncrición. ¿Qué opinión tiene con relación? ¿Siente que te ha favorecido, que te puede favorecer, siente que no te puede favorecer? ¿Qué opinión tiene al respecto? El método Homs es uno de varios métodos que existen en el mundo para convertir los votos en escaños, en sillas en el Congreso o en el Parlamento. Eso es lo que es el método Homs. Es un método matemático que es proporcional y favorece la construcción de mayorías y estabilidad política. Favorece. Hay otros métodos que son más favorables a las minorías. Un método político busca expresar no la individualidad del candidato, sino las expresiones políticas, los que son más liberales, los que son más conservadores, y expresar de toda la sociedad, lo que hay en el espectro político, una participación en las sillas del Congreso. Para mí el principal problema no es el método. Y yo invito a los medios de comunicación que hagan una investigación y una reflexión porque podemos desenfocar el tiro. El principal problema del sistema político electoral, un sistema político electoral es el mecanismo que utiliza la sociedad para convertir las expresiones políticas en poder político en los parlamentos, en los congresos. El principal problema político del sistema electoral de este país, de República Dominicana, es que el clientelismo tiene secuestrada la participación política. Son decenas de millones que invierte una persona para ser diputado. Y eso implica que tú, el activista que está en la calle cobra, el que pega la ficha cobra, pero también el delegado cobra, el miembro de la junta electoral cobra, pero también todos son vulnerables a la corrupción. En la calle los votos se compran abiertamente, el narcotráfico puede financiarse sin ningún tipo de problema, entonces es muy costosa la participación política. Y todo se hace por clientela. Se usa el Estado, el que está en el poder para tener clientes con recursos del Estado, y el que no está en el poder y tiene mucho dinero, fácilmente tiene más ventaja que cualquiera que estudió, que se preparó, que tiene propuestas y que tiene un equipo. Sin embargo, Jonathan, es difícil controlar eso. Es, es, si la Junta... Porque tú tienes que establecer el tope, establecer el tope o prohibir entonces que los candidatos a diputados, por lo menos a diputados, porque eso no es necesario en el Senado, puedan recibir donaciones, o sea, es complicado. Se va a reducir cuando instalemos el voto electrónico. El voto electrónico va a reducir gran parte del clientelismo, porque mira, el clientelismo es para... Pero ese fue el voto que generó la crisis en 2020. Sí, pero no puede ser una crisis eterna, porque mira qué pasa, mira qué pasa con el clientelismo. El clientelismo tiene varias expresiones. La gente cree que el clientelismo es la compra del voto. No es eso, nada más. Te voy a poner otro caso. Tú tienes, cada partido tiene delegados electorales al momento de la votación. Son costosos, porque ya ni los miembros de los partidos quieren ser delegados sin costo. Cuando los partidos que están en el poder, los partidos grandes pagan un monto alto, ya el pequeño no puede competir con delegados, porque nadie te va a trabajar el día entero trabajando por dos mil pesos, cuando el que está al lado cobra cinco mil. Con el voto electrónico no sería necesario delegado. No es necesariamente, pero el presidente de mes es vulnerable. Tú puedes tener dirigentes políticos que son candidatos, empresarios, y no hacen campaña, pero se hacen aliados cercanos y financian a oficiales de mesas electorales. Ahí se resuelve todo. La persona que transmite el acta de votación tiene un poder extraordinario que vale mucho dinero, porque puede pasar algún... Entre el acta que tú entregues y el acta que se transmite puede haber una diferencia, y hay diferencias. Cada elemento del sistema humano es vulnerable, y en este país se vulnera. No solamente que es vulnerable, todos los componentes del sistema son vulnerables, y todos los componentes se vulneran. Pero no sé si usted está convencido de la crítica que está planteando al sistema. Sí, claro, porque yo lo he estudiado, lo conozco el sistema. ¿Lo ha estudiado o lo ha vivido? Las dos cosas. No, yo he sido candidato justamente para eso, porque a mí no me gusta denunciar la oscuridad, sino construir la luz, y el sistema se conoce participando. Lo he estudiado en las aulas, lo he estudiado en la universidad, y lo he estudiado en la práctica. Tú te fijas, por ejemplo... Lo viví ahora. Lo viví, te voy a poner un ejemplo, mira. ¿Cuál es la posición definitiva de todo candidato? Por ejemplo, en República Dominicana, el que no tiene delegados, no tiene votos. ¿Por qué? En un colegio electoral, los delegados de otros partidos le toman los votos al que no tiene delegado. Y el miembro de la junta que está ahí, el presidente y el secretario, se ponen de acuerdo, o se salen de la sala, o miran hacia atrás. La cultura de este país es que tú sacaste mil votos en un centro, pero si tú no tienes delegado, esos mil votos se los van a asignar a los que sí tienen. No, no, se va como se lo pudieran asignar. Pero es lo más frecuente. Es lo más frecuente, porque además los delegados lo forman y lo preparan para eso. Ahora, Jonathan, ¿los votos nulos se están revisando? Sí, ahora mismo se están revisando. Están en proceso de revisión, o sea, eso está en proceso. Está en proceso, sí. ¿Y cuál es la expectativa suya? Bueno, nosotros vamos a ver, ayer comenzaron los votos nulos, comenzamos con una cantidad de votos nulos recuperados. En varias horas tendré ya un informe definitivo, pero nosotros estamos muy contentos porque mucha gente creyó en nosotros. Hicimos una, tenemos el nivel de votación más eficiente, lo vamos a calcular, de la circuncrición y quizá uno del país, porque el nivel de inversión, el costo-beneficio, la cantidad de votos alcanzados con una cantidad de recursos muy bajito, debe ser el más eficiente, uno de los más eficientes del país. Ahora, en este momento... Porque con pocos recursos sacamos más votos que multimillonarios de todo el país. Sí, sin esa revisión de los votos nulos, en este momento, ¿cómo quedó compuesta la distribución de esas 11 diputaciones? El PRM sacó la mayoría 7 escaños, porque sacó una proporción muy alta en Boca Chica. 7 de 13. 7 de 11. 7 de 11, quedan 4. Exactamente, están distribuidos entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. La Fuerza del Pueblo y el PLD, quizá la Fuerza del Pueblo debe tener entonces de esos 3... 2 y 2. O 2 y 2, tal vez 2 y 2, 3 y 1, porque el PLD quedó muy mal parado. No, allá son 2 y 2. Y usted logró tener representación en todos los colegios. No, 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 tuvimos representación en aproximadamente el 10% de los colegios, porque es que es muy grande la circunclusión y tenemos recursos muy limitados. Es decir, que no tuvo representación en alrededor del 90% de los colegios. Así es, así es. Entonces, ahí se va a aplicar lo que usted acaba de... Sí, se aplica. Y nosotros no lo decimos como ni siquiera... A mí no me gusta denunciar ni patalear, yo no creo en eso. Yo creo que el palo dado ni Dios lo quita. Y lo está planteando entonces para que eso se revise en función de reformas. Si no se hace, por ejemplo, si no se hacen las reformas, aquí no habrá nadie con un gramo de decencia, de interés de aportar al país que quiera hacer política, porque es insostenible. Tú estás compitiendo eso con el narcotráfico, con el tigueraje, con la delincuencia. Pero usted tiene... Ya ni los delincuentes quieren... Mira, tú tienes personas, yo estaba ayer... Pero supongo que usted sabía, cuando entró a eso, que era así. Claro, totalmente. Porque yo no entré solamente para... Mi objetivo en la política no es estar en un cargo de diputado ni de un funcionario. Mi objetivo en la política es contribuir a una visión diferente y ayudar a que la política tenga como centro la construcción del bien común. Yo no existo en la política... Yo existo en la política porque es un deber estar en la política. No podemos seguir dejando en la política a los tigueres, a los lavadores, a los narcotraficantes, diciendo, eso no sirve, no, porque la política toma todas las grandes decisiones del país. Si a la misión estuviera aquí te diría, y a los riferos. Y a los riferos, pero nosotros no hacemos nada criticando ni denunciando la oscuridad y los problemas de la política. Eso hay que resolverlo. Y eso hay que tener valor y meterse. Dos cositas. Una de ellas es... Tú, entonces, usted no es un crítico del sistema Józco. ¿Usted entiende que el sistema Józco conceptualmente es más o menos correcto? No es el principal problema. Garantiza más representatividad o mejor... Hay otro más efectivo para sectores como el mío, los partidos alternativos, que es el método HART, puede funcionar más. Hay varios métodos, se pueden estudiar varias fórmulas. Pero dicen que quizás el más práctico es el Józco. Para países como el nuestro, sí. Funciona el Józco, tiene sus deficiencias. La gente no comprende porque la gente tiene aquí... Ya como la política se ha convertido en un negocio, la gente ve el individuo, la persona como el candidato, pero la política no se hace así. La política es la agenda política que representa el PLD, el PRM, la fuerza del pueblo. Por eso en otros países no hay crisis por eso, porque si entró alguien de un partido que representa mis valores, yo estoy bien, aunque no sea el mío. Aquí se individualiza mucho. Lo otro que le quería preguntar antes de irnos, porque ya tenemos el tiempo encima, es ¿por qué esos partidos aliados del PRM no fueron aliados con el PRM? Bueno, en mi caso, yo estaba participando en una negociación para yo ir en la boleta de la alianza con el PRM, pero hasta el último momento estaba confirmada mi participación en la boleta, pero me sacaron. Y entonces mucha gente apuesta a que personas como yo no estén en la política y cuando tú lo saques o lo bloquees, se desaparezcan, pero no es lo que voy a hacer. Hay mucha gente que no quiere que yo haga política, que no presente propuestas, que no tenga una voz y que gente como nosotros no esté en la política para que sea el dinero el que siga primando como factor. Es el principal factor de participación política en la República Dominicana. El dinero, no el contenido, no la propuesta, no los valores, nada de eso. Pero aunque se presentan esas trabas, para mí tampoco me preocupa nada de eso. Nosotros vamos a seguir en la política. Verdaderamente preocupante lo que está pasando en la República Dominicana. Si miramos la constelación del Congreso en la actualidad de los últimos tres o cuatro congresos que hemos tenido, es preocupante. Es medieval. Es bastante preocupante. No, mira, si tú te fijas, si tú te fijas, disculpe el tiempo es limitado, nosotros llegamos a un nivel ahora en el que estamos de política medieval. ¿Por qué es medieval? En la Edad Media el poder se heredaba. En el siglo XXI en República Dominicana, los principales relevos políticos son heredados de personas que manejaron recursos públicos o de multimillonarios. Si tú te fijas, el relevo político en el país está heredado directamente, ni siquiera tercera generación. Llegamos a un nivel en que nosotros estamos comparados con la Edad Media porque el que participa, el nuevo liderazgo, lo heredó de su papá, que manejó recursos públicos. Jonathan Liriano, gracias por haber participado con nosotros aquí en El Espertador. Bastante interesante. Candidato diputado por el Frente Amplio y una alianza de partidos.